Bienvenidos a un nuevo vídeo, madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. Qué ganas tengo de que se vaya el parón de selecciones, ¿eh? Como bien sabéis, Vinicius Jr. sufrió uno de los mayores atracos que han existido en la gala del Balón de Oro, ¿no? Por parte de France Football y por parte de UEFA en esta ocasión, que sabéis que se ha adherido a los premios en este último año, ¿no? Que os voy a contar que no sepáis ya. Hemos visto reacciones, hemos visto absolutamente de todo. Algunas que no he reaccionado, como por ejemplo la de Río Ferdinand, ¿no? Pero la que vi ayer de Martin Lieberman... Madre mía, Martin Lieberman, ¿eh? Es un tío que yo respeto muchísimo. Es un tío que siendo argentino no se ha sumado al carro del mamporrerismo, ¿no? Hay que recordar que en Argentina, hasta hace no mucho, ¿eh? Se mataba públicamente a Leo Messi, ¿no? Porque no daba el nivel en la selección argentina, ¿no? Todos aquellos que mataban a Messi públicamente después le hacían la pelota y suspiraban por una entrevista suya, ¿no? Bien, uno de ellos no ha sido Martin Lieberman. Martin Lieberman siempre ha opinado con objetividad. Ha sido auténtico, ha sido auténtico. Y lo que ha despachado sobre France Football, sobre Vinicius, ¿no? En clave positiva. Y dejando caer algunas lindeces de Leo Messi y demás, es... ¡Wow! De lo más heavy que he visto en muchísimo tiempo. Así que bueno, no me enrollo más. Vamos a reaccionar a todo esto. No sin antes recordaros que interactúes, que comentes... En fin, que dejes tu like, que es importantísimo, y que te suscribas para que la familia madridista siga creciendo. Empezamos. Así empezaba el bueno de Martin Lieberman. De repente la revista France Football se ha autodenominado el premio más importante del mundo, lo han llamado Balón de Oro, y vamos todos detrás de ellos cuando no dejan de ser un medio privado que persigue intereses personales, lógicamente amparados, avalados por la UEFA, que de alguna manera homologa esa entrega de premios. Es un medio privado, con intereses, con publicidades, con negocios, que entrega un premio. Entonces, ¿por qué uno debiera pensar que el premio es producto del destello y la destreza futbolística solamente? Si sabemos que vivimos en un mundo rodeado y plagado de intereses económicos, financieros, políticos... Lo último tal vez sea el deporte. Todos sabemos que en la última temporada hubo un futbolista que se destacó más que los otros. Y no queda dudas que ese futbolista fue Vinicius Junior. Bueno, me parece que ya solamente el inicio es una declaración de intenciones, ¿no? Pone en duda el prestigio de France Football, del Balón de Oro, que está de entre medios la UEFA, y dice algo que yo me he cansado de decir aquí, que hay muchos intereses, ¿vale? Políticos, hay muchas rencillas entre el Real Madrid, la UEFA, por consecuente France Football... En fin, todo esto que ya hemos comentado en muchísimas ocasiones y, por supuesto, por supuesto, dice que se lo merecía a Vinicius Junior. El caso es que, al hilo de lo que está diciendo, de que France Football no tiene credibilidad, de que si France Football es una empresa privada, que por qué le deberíamos de dar el rédito que tiene cuando realmente no debería de ser así, al hilo de esto, hace una cronología, ¿no? Tira de hemeroteca. Y yo me he quedado flipando, la verdad. Fue el mejor futbolista de la temporada, lo que entrega esta revista deportiva, cuyo prestigio para mí está en duda, a partir del Balón de Oro anterior, ¿se acuerdan que ya hubo dudas con respecto al editor? Y el trabajo que consiguió luego dentro de la estructura del Paris Saint-Germain, entonces uno puede pensar que el editor de la revista entregaba un premio para luego buscar réditos personales. No puedo confirmarlo, pero tampoco tengo dudas que estas cosas pasan, ¿no? Que se tejen situaciones muy sinuosas que permiten desconfiar claramente de todo. No digo que vivamos con desconfianza de todo, pero sí perfectamente que podamos dudar cuando las cosas hacen ruido. Insisto, ya en los últimos premios hubo algunas elucubraciones que el editor de France Football, o uno de los editores de France Football, con un peso específico dentro de la estructura muy grande, por darle el premio a un futbolista del Paris Saint-Germain, habría recibido luego un trabajo dentro de la estructura del equipo qatarí. Entonces, todo es posible. Vaya. Eso sí, evita nombrarlo, ¿eh? Hay una pausa que hace, dice, para que le dieran el balón de oro a... Y de repente pone una imagen de Messi, que no la pongo yo, la pone Lieberman en su vídeo, y dice a un jugador del PSG. No dice Leo Messi. Eso sí, pone una imagen de Messi y además con el balón de oro. Todo esto es a raíz de la noticia que salió a principios de año, no sé si fue en febrero o en marzo, pero por ahí sería, ¿no? Aproximadamente donde estalló la bomba. Una bomba silenciosa porque no se le ha querido dar el bombo que realmente se merece. Todos sabemos del beneplácito que goza Messi, la prensa que tiene, la buena prensa que tiene, que blanquea absolutamente cualquier cosa que hace, me hace mucha gracia porque si lo de Messi del otro día recriminándole al árbitro y diciéndole absolutamente de todo, también lo que ha pasado en la MLS donde goza de total impunidad cada vez que se dirige, ya no solamente a un rival, sino también a los árbitros, lo hace Vinicius o cualquier otro futbolista, sobre todo si viste la camiseta blanca del Real Madrid, estarían en el disparadero, ¿no? Me hace mucha gracia porque a Messi se lo blanquean, ¿no? Se lo encubren absolutamente todo y lo edulcoran, ¿no? Diciendo que es muy humilde y que es canchero. No, a mí la palabra canchero, ¿no? Me resulta graciosa porque se utiliza según el sesgo de la gente. O sea, Vinicius no es canchero, pero Messi sí, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué valiente Lieberman, eh! No, 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 no me hubiera imaginado que soltara este pildorazo, ¿no? Con respecto a algo tan grave como lo fue el Obel Lobby, ¿no? Del PSG en France Football, que si le daba ciertos premios a jugadores del PSG, jugadores se refiere a Messi, pues tenía, bueno, una recompensa desde Qatar, ¿no? ¡Guau! Pero les pregunto, una mano en el corazón, ¿eh? ¿Alguno tiene dudas que el mejor futbolista de la temporada fue Vinicius Junior? ¿Fue tan importante su obra individual en el Real Madrid, llevándolo una vez más al logro tan ansiado, el más importante, una nueva Champions, con él siendo decisivo, fundamentario, rompiéndola toda, que no hay mucho lugar a la duda porque del otro lado está Rodri, y yo no tengo nada contra Rodri, pero no es el mejor futbolista del mundo. Creo que a partir del despojo al que ha sido víctima, del que ha sido víctima Vinicius Junior, en el día de ayer, un despojo monumental, la gran estafa, la estafa maestra, el robo del siglo, como lo quieran llamar, nos podemos permitir esta pregunta. Ahora, analicemos por qué no se lo dan a Vinicius. Dicen que por su carácter disruptivo, por contestarle a la hinchada, por tener idas y vueltas feos y furiosos con rivales. Entonces, que aclaren cuál es el premio. ¿Están buscando al yerno perfecto? ¿Están buscando al hijo correcto? ¿O están buscando al mejor futbolista del mundo? ¿Buscamos una foto? ¿Buscamos un mensaje? ¿Un metamensaje? ¿O buscamos reconocer realmente a quién ha sido el mejor futbolista de la temporada? ¡Guau! O sea, ¡guau! ¡Guau! O sea, es que no le puedo, no le puedo cambiar ni una coma a lo que ha dicho. ¡Ni una sola coma! O sea, pone en valor la temporada de Vinicius, enumerando sus logros, ¿no? Que, por ejemplo, es el futbolista, esto lo digo yo a boca llena, ¿eh? Vinicius es el jugador que más goles ha generado este año. Desde enero hasta este mes, Vinicius, creo que mostré la imagen hace unos días, ¿no? Que de hecho la posteó Vinicius. Ha conseguido 45 goles, si no recuerdo mal, entre goles y asistencias. Lleva 30 goles, 30 goles, en 40 y pico partidos. Vinicius, ¿eh? Vinicius, el que no tenía gol, el que, bueno, si llega a 10 goles por temporada, sería un éxito, ¿no? Eso es lo que decían, hace no demasiado, ¿no? Imagínense que estamos en un mundo ideal donde las cosas son justas y como deben de ser, ¿no? Tú das un Oscar a la mejor película. Das un Oscar al mejor actor. A la mejor banda sonora. Sin importar si Hans Zimmer es un bobolón o no, si te cae bien o te cae peor. Si el director de la película que gana un Oscar es peor persona, mejor persona, te cae bien, es un chulo, es un provocador. Te da absolutamente igual. Estás valorando la obra, ¿vale? Para un futbolista igual. Tú no estás valorando lo que dona, lo que no dona, su carácter. Que quién eres tú para valorar un carácter, ¿vale? Habría que verse cada uno en un espejo, ¿vale? En su casa para ver cómo es él en su ámbito personal con los demás. Habría que verlos, ¿vale? A todos aquellos que se quejan de Vinny. Habría que verlos como son ellos, de puertas para adentro, ¿no? ¿Qué se valora? ¿Al yerno perfecto, como dice Martin Lieberman? ¿Se valora a lo que sería el hijo perfecto o estás valorando a un futbolista? O sea, creo que es simple, ¿no? Balón de oro. No, no sé, actitud de oro. Y bueno, es que los calificativos que pone al final, el robo del siglo, la estafa de no sé qué, la estafa del siglo... En fin, empiezan a lanzar una serie de calificativos a esto que hemos visto, ¿no? Que yo solamente puedo aplaudir hasta que me sangren las manos. Así de claro, no lo haré porque me hago pupa en las manos. Pero ya me entendéis, es una manera de hablar. La cosa es que sigue. Porque no queda más que mirar los posteos de los jugadores del mundo que dicen, Vinicius, te arrebataron algo que era tuyo. De Carvajal. Carvajal, que es compañero de Rodri en la selección, que juntos han logrado lo máximo, que es ganar la Copa de Europa. Dice, todo bien con mi compañero, amigo, compatriota. El mejor es Vinicius. Entonces, hasta los propios compañeros de la selección de Rodri se animan a decir, todo bien, pero era para este. Me pregunto, ¿cuáles son los motivos? ¿Es una lucha intestina con el Real Madrid? ¿La de France Football y la UEFA? ¿La de Seferin con Florentino Pérez? Porque en el medio, inteligentemente, le reconocen algunos premios. El mejor técnico del mundo, Ancelotti. Lo bueno sería que también se lo hubieran robado a Ancelotti. El mejor equipo del mundo, Real Madrid. Ahora explíqueme cómo si el mejor equipo del mundo es el Real Madrid para France Football. Si el mejor entrenador es Ancelotti para France Football. El mejor futbolista del mundo no fue Vinicius Junior o Carvajal, en todo caso. Yo creo que Carvajal es el mejor lateral derecho del mundo. Creo que Rodrigo Hernández es el mejor mediocampista central del mundo. Creo que Vinicius Junior fue el futbolista más desequilibrante del mundo. Y el premio era para él. ¡Se lo robaron! Yo desconozco si Martín Lieberman sabe hablar idiomas. Más allá del castellano, del español, ¿no? Pero de entre todos los idiomas que podía hablar, ¿no? Él decidió hablar con el idioma de la verdad, ¿no? ¡Guau! De verdad estoy... Es que es una de las mejores opiniones barra reacciones. Y Lieberman sabe mucho porque está metido en la pomada. Es periodista. Y además de renombre. Tiene mucha gente y muchos contactos. O por lo menos yo se los presupongo, ¿no? Un tipo que lleva mucho tiempo en el medio y que no es un cualquiera. Supongo que sabe de qué está hablando. Supongo. Y tengo... Es más. Yo vería que tengo la certeza de que sabe perfectamente de lo que está hablando, ¿no? Me gusta que haya mencionado a Daniel Carvajal. Porque Carvajal para mí se lo merecía antes que Rodri. No es porque sea del Real Madrid. Es por la temporada que ha hecho. Porque ha marcado un gol en la final. Porque marcó también un gol en la Eurocopa. Porque fue decisivo en los dos clubes desde una demarcación como es la belateral derecho. Pero bueno, vuelvo a las palabras de Martín Lieberman. Es un despojo. Es un fraude. Se lo han robado. Se lo han robado. Se lo quitaron. Lo despojaron. Lo imagino con una furia increíble al tipo. Al Real Madrid. A toda la delegación que decidió no viajar. Porque no pueden creer cómo le metieron la mano en el bolsillo al brasileño. Y metiéndose el al brasileño se la mete en el Real Madrid. Por eso Pérez baja la línea y dice. Nadie asiste a esta bochornosa gala. A esta pantomima. A este intento de mostrarle al mundo que el fútbol debe ser un deporte prolijo, polite. Lo que tenemos que hacer en definitiva es evaluar cómo juega cuando le toca jugar. Cuán decisivo es. Cuán vital ha sido para la consecución de títulos de su equipo. Gana una segunda final de Champions League siendo importantísimo en el torneo y en la final. Entonces, ¿cómo no reconocérselo? ¿Cómo no reconocérselo? Buscaron a uno que pueda arrebatárselo. Ahora, y pregunto. ¿Por qué no Carvajal? Aquí lo que demuestran claramente es que le quisieron mojar orejas a Florentino Pérez. Que fueron contra el Real Madrid. Porque Carvajal, en todo caso, ganó la Champions igual que Vinicius. Y ganó la Eurocopa igual que Rodri. Entonces, si no era Vinicius porque se pelea con los rivales. Porque tiene problemas. En todo caso, muchos de los problemas que tiene Vinicius son en respuesta. A agresiones que ha recibido, ¿no? Pero lo chorearon. Ahora, no era Vinicius perfecto. Carvajal. Carvajal en su puesto es el mejor. Ganó la Champions y ganó la Eurocopa. Entonces, claramente lo querían perjudicar al Real Madrid. Creo que no se puede explicar mejor el porqué de la ausencia del Real Madrid en los premios. Un jugador de fútbol, ¿vale? No prepara todo eso sin tener un input de que lo va a ganar. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Incluso el mismo Rodri en entrevistas decía que dos días antes no daba un duro por su balón de oro. Que lo tenía clarísimo que era para Vinicius. Íñigo Martínez también lo decía. Muchos. Todo el mundo daba por hecho de que lo iba a ganar Vinicius. Todo el mundo lo sabía. Todo el mundo. Y si no es por un chivatazo, al Real Madrid no se enteran, ¿vale? No se enteran. Vinicius pensaba que lo iba a ganar porque así se lo habían hecho saber. Y cuando el Real Madrid se entera de que todo era una farsa para hacerle una foto del perdedor. Para chotearse de él y del Real Madrid. Es cuando deciden entre todos no ir. Incluso habiendo ganado el mejor club del mundo, el mejor entrenador del mundo. Que también lo dice. En qué cabeza cabe que seas el mejor equipo del mundo, el mejor entrenador del mundo. Pero que entre tus filas no tengas al mejor jugador del mundo. No tiene sentido ninguno, chicos. No tiene sentido ninguno. Bueno, solamente con Messi, ¿no? Algo le pasó. Parecido al Bayern. Le pasó también parecido al City. Cuando ganó el sextete, el triplete y todo era para el City. Menos el mejor jugador del mundo que fue para Leo Messi, ¿no? Por encima de Haaland, por encima del mismo Rodri, ¿no? Cuando Lewandowski se lo merecía y se lo dieron a Messi. En fin, ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Y buscaron la manera, la excusa, de dárselo a Rodri. En serio, les pido en serio. Un baño de realidad. ¿Hablan de Rodri? Ustedes y yo. Vos viste lo que fue Rodri. Qué maravilla. No, hablan de Vinicius. Hablan de Vinicius. Hablan de Haaland. Hablan de Mbappé. Tal vez de Bellingham. Tampoco de Carvajal. Ese es el futbolista más desequilibrante del mundo al que hay que premiar. Lo perjudicaron. Lo arrebataron. Lo estafaron. Fue una emboscada la que le hicieron a Vinicius Junior. Le hicieron que se pruebe la ropa, que tenga su mejor vestuario, su mejor reloj, que tenga los zapatos lustrados, que contrate el avión privado, que ya tenga toda su comitiva para viajar. Y a último momento le dijeron, escucha, no te peines para la foto porque no salís. Una salvajada lo que hicieron con él. Una salvajada. Porque no cabe duda que el premio lo merecía. No era para Rodri. No era para Rodri. Fue una estafa. El colofón final es poesía, ¿eh? Fue una estafa. Y una estafa fue. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices sobre, como tú te sientas a hablar con tus colegas, muy poca gente hablará de Rodri. Muy poquita gente hablará de Rodri. Muy poquita gente hablará sobre esa demarcación en concreto. Y a lo mejor puede ser algo injusto, sí, porque también forman parte del fútbol, ¿no? Pero de quien hablas son de los jugadores que te hacen levantar de la silla, ¿no? Supongo que en Camp Barça estarán contentísimos con la Minyamal, estarán contentísimos con Rafinha. Mira, si el Barcelona, imagínense, ¿vale? Ganara toda esta temporada, no pedirían el Balón de Oro para Pedri ni para Casado. ¿Vale? Porque dicen que Casado es el nuevo Busquets, bla, 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 bla. O sea, nunca han pedido el Balón de Oro para Cero Busquets, nunca, nunca. Ni siquiera para Iniesta o Xavi cuando ganaron un Mundial, ¿vale? No lo van a pedir para Casado. Ni siquiera lo van a pedir para Lewandowski. Lo van a pedir para la Minyamal. ¿Por qué? Porque es el jugador especial el que te hace sentir cositas cuando estás viendo la tele. Cuando nosotros vemos el Madrid, ¿quiénes son esos jugadores? Vinicius, Mbappé, Rodrigo, ¿entendéis? Es un poco injusto, sí, pero es la realidad. Ahora, ¿que debería de erradicarse el Balón de Oro y dar premios por demarcación? Pues puede ser. Y no habría esa comparación odiosa entre demarcaciones, ¿no? Pero la realidad de hoy es que quienes son decisivos o más decisivos, porque todos desde su demarcación lo son, ¿vale? Al final el futbolista forma parte de un engranaje, ¿no? Y si te falla un lateral te van a entrar por ahí, te van a reventar. Pero a día de hoy es así, ¿no? Es así. Y yo no hablo de Rodri con mis colegas, pero no es por despreciar a Rodri. Es que no hablo de prácticamente ningún mediocampista. A lo mejor se habla de los que tienen magia. Los Modric en su día, los Iniestas, los Kevin De Bruyne y demás, que son algo más que centrocampistas, ¿no? Son algo más. Son regateadores, son llegadores. Jude Bellingham, por ejemplo, ¿no? Jude Bellingham es mediocampista y se habla y está en la terna para el Balón de Oro, porque es algo más que un motor, es algo más que un organizador, es algo más que un centrocampista de contención. Es un jugador total. En fin, me parece brillante la intervención de Martin Lieberman. Comparto prácticamente toda su opinión. Ahí tenéis la caja de comentarios para opinar al respecto. Yo estaría ahí para leeros y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao.